Me parece por cómo te vimos cuando bajaste del auto. La verdad que sí, muy contento, se hizo rogar bastante, hacía mucho que no ganábamos, casi dos años, o un poco más, no sé, pero seguro que un año y medio o dos. Y bueno, se hizo rogar la victoria con el Vectra, la verdad que lo pudimos hacer, así que agradezco a todo el equipo, a todo el JP Racing, Alberto Canapino, Fernando Bula, todos los chicos que realmente han trabajado mucho y veníamos mal, sinceramente, porque el resultado no se daba, no se nos daba una a favor y este fin de semana se nos dio.